Muy buenas y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a trabajar un clásico moderno, Rush E. Salta a la vista que no es fácil, pero tampoco es nada del otro mundo. Con un poco de voluntad y práctica vais a conseguir tocarla, estoy seguro. Además, os lo voy a explicar con todo lujo de detalles, siguiendo el método habitual. Recordaros que podéis descargar la partitura utilizando la tarjeta que puede estar apareciendo en pantalla y si no, en la descripción del vídeo. Sin más rollo, vamos a meternos a trabajar escuchando la primera parte que trabajaremos. La primera parte sonaría así. Segunda. Bien, ¿qué hace la mano derecha? Hace una negra, tres grupos de corcheas, que son el doble de rápidos. Un, dos, un, dos, uno y dos. Podemos hacerlo con el tres uno, con el dos uno o repitiendo el mismo dedo. Y ahora hace cuatro grupos de semis, es decir, que donde ha metido una negra y ahora dos corcheas, va a meter cuatro. Y termina en el semi. Es decir, que lo que vamos a hacer es... Bueno, la técnica clásica de repetición de una nota rápida es cambiando dedos. Entonces vamos a hacer cuatro, tres, dos, uno, ¿vale? Y como hay cuatro grupos, pues cuatro veces. ¿Vale? Entonces nos queda el uno, un, dos, un, dos, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, final. ¿Vale? Esto lo que hace es luego ir acelerándolo. Poquito a poco lo coge el mismo ritmo, pero... En la medida de las posibilidades de cada uno, pues, ir acelerando este ritmo. Después hay una paradita y cogemos el... Aquí la mano derecha hace cuatro veces el do mi. ¿Vale? Y la izquierda hace la, mi. Y luego hace mi, fa sostenido, sol sostenido. Otra vez el la, mi. Hay que hacer la, mi, mi, fa, sol, la, mi. Lo que pasa es que el mi, fa, sol, la... Es muy rápido, hay que trabajar. Es como hacer dos veces el la, mi, la, mi, pero con el mi, fa, sol, la. La, mi, la, mi. Y aquí juntaríamos, ¿no? Hace izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahora lo mismo. Mi, fa, sol, la, derecha y mi, derecha. Y así nos queda el pasaje. Lo voy a hacer despacito. Este primer pasaje. Parada. Y. Nos vamos a la parte dos. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda. Hemos terminado aquí la primera. Segunda. Nos vamos ya a la tercera. Bien. ¿Qué hace la mano derecha? Sigue con sus grupos de semicorcheas. Entonces va haciendo grupos de cuatro. ¿Cuántos hace? Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora hace mi. Fa. Mi. Re. Re sostenido. Y ahora mi. La. Y do. Y el ritmo sería todos semicorcheas hasta el mi lado del final, que son corcheas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otras técnicas para repetir notas, por si no os gusta el cuatro, tres, dos, uno. Os podría funcionar también. A mí me gusta este cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Porque además te da para contar los grupos, ¿no? Como son de cuatro, un, dos, tres, cuatro. Pero bueno, podría ser también hacer repeticiones, si con el cuatro os cuesta, con el tres, dos, uno. ¿Vale? Es una opción. O también podría repetir con el uno, tres, uno, dos. Uno, tres, uno, dos. Uno, tres, uno, dos. Ahí tenéis tres formas, cada uno que elija un poquito la que más cómoda le resulte. Y la izquierda acompaña fácil, porque va haciendo sobre la armonía del la menor, hace el la, do mi, y el mi con el do mi. ¿Vale? Esto lo hace cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, para juntarlo, aquí, corcheas en la izquierda, semicorcheas en la derecha, quiere decir, cada nota de la izquierda llevará dos de la derecha. Con lo cual van juntas, y una derecha, juntas, y una derecha. Mismo patrón, pero con la izquierda abajo, derecha, juntas, derecha. Se vuelve a repetir. Y lo mismo. Se repite por última vez. El quinto grupo. Y ahora, cambia un poquito la melodía de la derecha, hace el mi, fa, juntas, mi, re. Y ahora, la derecha cambia corcheas, con lo cual van juntas. Una, otra, otra, y una izquierda. Si te han quedado dudas, no hay problema, porque lo voy a hacer una vez muy, muy, muy lentamente. Recuerda que siempre puedes modificar la velocidad en el reproductor de YouTube. Vamos allá. Vamos a escuchar la tres. ¿Qué hace la mano derecha? Pues hace cuatro res. Cuatro, tres, dos, uno. Luego hace re, tres. Do, si, re. Do, con el uno. Es muy importante que se quede la digitación. Do, do, do. Do con el tres. Si, la, do. Si, tres, dos, uno. Fa sostenido, si, sol sostenido y mi. Ahí la tendríamos. Izquierda, sol sostenido, re, mi. Es una armonía de mi mayor séptima. Mi, re, mi. Y ahora se va al la, al la menor otra vez. La, do, mi. Mi, do, mi. Este es el que hemos hecho antes muchas veces. Y ahora se va a un si mayor séptima. Si, re sostenido y la. Con un fa sostenido abajo. Lo repite. Y mi mayor. Si, mi y sol sostenido. Mi. Fa sostenido, sol. Y llega al la que es la primera de la cuatro. Que va a coger otra vez como la parte dos el. ¿Vale? Mi, fa, sol, la. Con lo cual la izquierda nos queda. Y ya llegamos a la cuatro con este la. Bueno, ¿cómo juntaríamos esto? Pues seguimos con la misma dinámica de semicorcheas y corcheas. Dos por cada una de la izquierda. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Y derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Y ahora ya van todas juntas. 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 Ya. A la izquierda. Y ya entramos en la primera de la cuatro con él. Bueno. Muy despacito. Con ritmo. Esto nos quedaría así. Bueno. Vamos a cogerlo desde el final de la parte dos. Parte cuatro. Bueno. Pues nos vamos a la parte cuatro. Que es muy parecida a la parte dos. Solo cambia un poquito al final. Hemos terminado la tres. Cuatro. Y a la cinco. ¿Qué sucede aquí en esta parte cuatro? Pues que la derecha hace los cuatro grupos de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora hace otra vez el. Mi. Fa. Mi. Re. Mi. Y ahora. Después de este mi. La cosa cambia. ¿Vale? Porque hace un. La. Do. Mi. La. Y do. ¿Vale? Es todo igual. Pero el ritmo cambia. Entonces. El ritmo y las notas cambian. Tres. Cuatro. Ahí lo tendríamos. La izquierda es exactamente igual. Cuatro grupos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cómo lo juntamos? Bueno. Pues todo va igual que en la parte dos. Hasta aquí. Hasta aquí todo es igual. Y ahora. Pues lógicamente va a cambiar. Aquí van juntas. Una derecha. Juntas. Y ya todo junto. Una izquierda. Y ya estamos en la. En la parte cinco. Vale. Lo hacemos despacito. Parte cinco. Parte cinco. Parte seis. Bien. La mano derecha. Hace. Do. Si. Re. Do. Si. La. Do. Si. La. Sol sostenido. Si. Y ahora hace. La. Mi. Do. Y la. Y ahora una escala descendente desde fa. Mi. Re. Do. Si. La. Sol sostenido. Si. Y la. Y mi. ¿Te queda así? Izquierda. Re. Fa. Si. Mi. Mi. Do. Si con el cuatro. Re. Y sol sostenido. La. Do y la. Y ahora octavas. Mi. Fa sostenido. Sol sostenido. Mi. Y la. Mi. Este mi. Y aquí lo tendríamos. Y todo seguido a la izquierda. Y se va a la parte seis. Bueno. Ojo. Yo creo que para mí. Aparte de las repeticiones de las notas. Esta es la parte más. Técnicamente más complicada. Para juntar. Empiezan. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Juntas. 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 Y derecha. Era juntas. Derecha. Juntas. Derecha, juntas, derecha, juntas, derecha, juntas, 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 y nos vamos a la seis. Os dejo el ejemplo lentamente, quedaría así. Parte seis. Bueno, pues la parte seis. Parte siete. Y la dificultad ya afloja. La mano derecha hace re, do sostenido, re, mi, fa, mi, re, fa. Es muy fácil, ¿no? Mi, re, do, re, mi. Y luego hace un do para conectar con la parte siete. Y esta ya, si, ya es la primera de la siete. Si, la, si, do. ¿Vale? Siete. Izquierda, sobre re menor, re. Fa, la. La. Fa, la. Lo repite. Y ahora se va a la menor. Do. Mi, la. La. Mi, la. Y lo repite. Ya lo tienes. Parte siete. Lo juntamos. Juntas. Izquierda. Derecha. Juntas. 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 Van todas juntas. Ahora, ojo. Juntas. Una izquierda. Derecha. Juntas. Juntas. Y juntas. Izquierda. Juntas. Y nos vamos a la siete. Despacito. Veníamos de la parte cinco. Seis. Juntas. Siete. Escuchemos la siete. Hemos terminado aquí la seis. Siete. Ocho. Mano derecha. Si. La sostenido. Si. Do. Re. Do. Si. Re. Do. La. Do. Mi. La. Mi. Do. Y la. Y ya se va a la ocho. Izquierda. Sobre mi mayor. Mi. Sol sostenido y si. Se baja así. Lo repite. Y luego se va al la menor. Un grupo. Dos grupos. Y esto es todo lo que hacen la siete a la izquierda. Lo juntamos. Juntas. Izquierda. Derecha. Y ahora todo junto. Juntas. Juntas. Todo junto. Se va al la ocho. Bueno, lo hago una vez despacito desde el final de la seis. Siete. Ocho. La ocho es casi como la seis, pero varía ligeramente al final. Suena así. ¿En qué cambia? En la última nota. Que en vez de hacer el dos y para irse a la, como antes, a la siguiente frase, hace este la. La única diferencia. ¿Cómo cuadra esto con la izquierda? Pues con el último la que hace la izquierda. Es así. Todo igual. Y ahora, cuando haces este la en la izquierda, metes el de la derecha también. Y una izquierda. Y ahí lo tendríamos. Luego una vez lentamente. Nueve. Nos queda al final. La nueve. ¿Cómo suena? Pues veníamos de la ocho. La derecha. Re. Fa. Mi do. Re si. La. Y ahora hace un acorde de mi mayor. Mi. Sol sostenido mi. La. Do. Y la. La izquierda hace un re menor. Re. Fa la. La. Fa la. Luego mi mayor. Mi. Sol sostenido si. Con el si. Y ahora octava de la. Octava de mi. Y octava de la. Todo seguido. Eso sí. Las juntamos. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Todo junto. Y si lo hacemos lentamente. Veníamos de la ocho. Nueve. Juntas. ¡Gracias!